Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les doy la bienvenida a este programa Descalzos al Aire. Quien les habla, Fray Jonathan Pedrosa, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela, número 52.796. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para mí es un placer nuevamente estar en contacto con cada uno de ustedes, estar compartiendo de manera especial en esta tarde y sobre todo dar continuidad a lo que hemos venido tratando todos estos martes en los cuales he estado presente en este su espacio Descalzos al Aire. Una de las cosas importantes, como muy bien sabemos dentro de nuestro caminar espiritual, es cuando tratamos de discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Recordemos lo que decía Santa Teresa de Jesús, para ella hacer la voluntad de Dios era amar a Dios y amar al prójimo. En estas dos realidades se presenta, se sintetiza el llamado que estamos cada uno de nosotros, que el llamado que Dios hace cada uno de nosotros para poder vivir plenamente, pues realmente de cara a estar abiertos a que la gracia de Dios actúe en nuestra vida a través de estos elementos siempre, como muy bien lo hemos ido desarrollando a lo largo de estos programas y también donde en cada uno de ellos se ha ido presentando esas realidades en las cuales cada cristiano debe ahondar, cada cristiano debe profundizar. Y sobre todo desde la palabra de Dios, desde el camino de la historia de la salvación y también de nuestra propia historia, es poder discernir siempre lo que va aconteciendo en cada una de nuestras vidas. También es importante pues ver en nosotros pues como Dios va actuando, como su amor va transformando nuestra existencia y como cada uno de nosotros también va viviendo ese proceso y de manera especial esa transformación en la vida. También es importante de manera especial, pues ahorita después del espacio musical vamos a comenzar con el tema, pero también felicitar a todas aquellas personas quienes estuvieron celebrando junto a nosotros el día de la Virgen del Carmen. Realmente para nosotros fue un placer el poder compartir con todas esas personas que se acercaron a nuestra comunidad y sobre todo pudimos honrar, pudimos venerar, pudimos dar culto a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación del Carmen. Por eso pues felicitaciones a todos aquellos quienes son devotos de esta vocación y vamos pues a cerrar este primer momento de manera especial con este poema, con esta plegaria de San Simón Stock. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar. Amén. Pues que nuestra Madre, Reina y Hermosura del Carmelo, nos acompañe a lo largo de este programa y sobre todo nos ayude siempre a discernir la voluntad de su Hijo. Vámonos a una pausa musical y regresamos en breves momentos. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Así es y volvemos esta tarde con este su programa Descalzos al Aire. Vamos a estar compartiendo pues acerca del discernimiento teresiano, que es para Teresa de Jesús el discernimiento. Y una de las cosas importantes de manera especial es cuando abordamos sus escritos, tal vez no vamos a encontrar la palabra en sí como tal, discernimiento, sino que vamos a encontrar pues palabras que nos ayudan a cada uno de nosotros a poder realmente descubrir este proceso, este camino que realizó Santa Teresa de Jesús para discernir la voluntad de Dios en medio de su vida. Una de las cosas importantes de manera especial es poder poder siempre descubrir qué es lo que vamos viviendo nosotros en nuestro camino espiritual. Una de las cosas que a veces puede hacerse un poco difícil y sobre todo cuando en medio de nuestra vida realmente tenemos pues muchas situaciones en las cuales se necesita el poder tener claridad, tener claridad para poder tomar decisiones, para poder ir en nuestra vida pues poniendo por obra lo que Dios va a cada uno de nosotros o va lo que va Dios suscitando en cada uno de nosotros. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos ir haciendo en este camino. Y una de las cosas fundamentales de manera especial es que cuando vamos abordando los escritos de Santa Teresa de Jesús vamos encontrando palabras como por ejemplo discurrir, discreción, consideración. En cada una de estas palabras pues logramos encontrar nosotros pues ese deseo de Teresa de discernir, es decir, es lo que es el camino pues que va tomando Teresa y son las palabras que para su tiempo va utilizando para ir clarificando de manera especial al escribir su espíritu. Cuando Teresa utiliza el término discurrir, por ejemplo, supone para ella un ejercicio de reflexión. Ese ejercicio de reflexión pues que nosotros en nuestra vida de igual manera pues vamos haciendo pensar, es decir, ver cada uno de esos acontecimientos vividos. Es poder meditar, poder realmente llegar muchas veces pues a una conclusión, a una síntesis de cada una de las cosas que vamos nosotros viviendo. Por ejemplo, Santa Teresa nos dice en el libro de la vida, quien va discurriendo en lo que es el mundo y en lo que debe a Dios y en lo mucho que sufrió y lo poco que le sirve. Es decir, como dentro del camino espiritual, vamos reconociendo de manera especial y en este camino que hacemos vamos pensando, vamos viendo, vamos descubriendo pues cada una de las esencias de manera especial, la esencia de manera especial de nuestra fe. Vamos y Teresa es como enamorada de Cristo y esa invitación que nos hace también a cada uno de nosotros a enamorarnos de él es poder descubrir, por ejemplo, en los pasos de su pasión, en los pasos de su vida, en todo lo que realizó, poder comprender pues su tarea, poder comprender su misión y también nosotros en nuestra vida de alguna u otra manera ver o evaluar o en este caso contraponer un poco la vida de Cristo y la vida nuestra. Y como en este camino cada uno de nosotros, pues sencillamente que se siente llamado, que se siente, siente la necesidad de responder a Dios, pues también va descubriendo ese deseo de qué es lo que hay que hacer. Y entonces Teresa discurre cuando utiliza esta palabra, es decir, reflexiona sobre esos acontecimientos, reflexiona sobre esas verdades de fe, empieza a hacer un camino y a descubrir pues esos elementos importantes de la vida de Jesús y que el orante, la persona, o sea, el alma debe ir también intuyendo en su propia vida, si se asemeja a lo que está viviendo o hizo el mismo Jesucristo. Por eso es que es tan importante en nuestra vida y es una de las cosas dentro de los escritos de Teresa que encontramos pues este discurrir, ese pensar constantemente en nuestra vida y en la vida de Cristo. También vemos en los escritos de Teresa una palabra importante que es discreción. Es decir, ella dice también en el libro de su vida, Dije con discreción porque alguna vez el demonio lo hará y así es bien ni siempre dejar la oración cuando hay gran distraimiento y turbación en el entendimiento, ni siempre atormentar el alma a lo que no puede. Cuando se habla acerca de la discreción es importante y sobre todo en el contexto teresiano, en el contexto también que podemos nosotros llevarlo a nuestra propia vida, es realmente el tener pues cuidado con cada una de esas cosas o esas emociones que nosotros vamos experimentando en nuestra vida. Es decir, el poder realmente tomar cada uno de esos elementos y como escuchábamos en el punto anterior, reflexionar acerca de ellos. Es decir, a veces podemos experimentar nosotros emociones en nuestro corazón y una de las cosas que muchas veces hacemos es que movidos por ellas actuamos. Pero en este punto es importante siempre en medio de nuestra vida, por ejemplo, es reflexionar acerca de eso. Es decir, tener discreción a la hora de experimentar pues cada una de estas cosas que vamos viviendo nosotros en nuestro corazón, pero también ir descubriendo en medio de esas emociones que podemos ir experimentando en nuestro corazón si realmente eso es de Dios, eso proviene de Dios. Porque Teresa dice que muchas veces también algunos elementos que podemos experimentar pueden provenir del espíritu del mal, otras veces pueden provenir pues del capricho propio, pues de la persona en sí que no busca hacer la voluntad, sino que busca hacer su propia voluntad. Por eso es tan importante este punto. También otra palabra que encontramos es la consideración. Y Teresa lo dice, por ejemplo, en una carta que escribe, expresa, pero estas están ya las cosas de suerte que es necesario mucha consideración. Y aquí volvemos en este punto a retomar el hecho de que a través de estas palabras que Teresa va utilizando y que va haciendo síntesis de ese proceso de discernimiento en su vida, considerar cada uno de esos elementos que se van presentando y por lo tanto es importantísimo el hecho de siempre detenerse y descubrir realmente lo que Dios nos va pidiendo. Así, queridos hermanos, pues en este primer momento es importante poder comprender que el discernimiento y sobre todo desde la realidad y la dinámica propia que nos presenta Teresa de Jesús es importante siempre ir descubriendo en nuestro camino pues cada una de esas emociones, pero sobre todo será importante y Teresa lo plantea como un punto fundamental el hecho de detenernos, de ver, o sea de tener cuidado necesario siempre de cada una de esas cosas que podemos experimentar y sobre todo reflexionar, considerar, pensar y de manera especial pedir mucho la luz del Espíritu Santo para saber cómo actuar. Vámonos a una pausa musical y regresamos en breves momentos. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Así es y regresamos a este su espacio descalzos al aire en este día hablando acerca del discernimiento de manera especial en Santa Teresa de Jesús y una de las cosas importantes como hemos venido compartiendo, como hemos venido hablando, tal vez en los textos de Santa Teresa no encontramos la palabra discernimiento como tal, así expresada en sus escritos, pero sí encontramos palabras que nos ayudan y nos ayudan a comprender cómo dentro del camino de esta santa se vivió un proceso de discernimiento y sobre todo palabras que nos ayudan a comprender de manera especial el camino realizado por la santa. Es importante de manera especial poder preguntarnos, bueno, ¿cómo discerne Teresa? ¿Qué es el discernimiento en este punto para Santa Teresa? Y una de las cosas importantes es que tal vez en otros programas anteriores habíamos hablado acerca de lo que significaba, por ejemplo, el discernimiento. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, es que decíamos que el discernimiento es como ese juicio a través del cual podemos nosotros percibir, podemos declarar la diferencia que existe entre varias cosas, pero eso sí, bueno, para poder distinguir necesitamos tener nosotros un modelo de valores que nos ayuden a distinguir realmente lo que estamos experimentando en un determinado momento, en una determinada circunstancia, pero cuando vamos al elemento de manera especial en el ámbito espiritual, en este ámbito en el cual se mueve nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, es importante tener en cuenta sobre todo lo que es para ella el discernimiento de espíritu. Y aquí un poquito es poder tomar del diccionario de la mística pues esa definición, que es el discernimiento de espíritu, pues bueno, en él se trata de establecer esos criterios para juzgar sobre la procedencia de las inspiraciones es decir, para saber si eso proviene de Dios, de sus ángeles, o en este caso pues también como lo expresa del diablo, si proceden del hombre mismo, tal cual como lo expresaba pues anteriormente. Y es una de las cosas importantes pues en medio de nuestra vida el poder ir reconociendo pues esa realidad, poder ir reconociendo esas inspiraciones Santa Teresa pues nos dice, ella en el libro de la vida queda aquí entendido y nótese mucho por amor del Señor que aunque a un alma llegue a ser la Dios grandes mercedes en la oración, que no se fíe de sí pues puede caer, ni se ponga en ocasiones en ninguna manera mírese mucho, que va mucho, que el engaño pues aquí puede hacerle el demonio después aunque la merced sea cierta de Dios es aprovecharse el traidor de la misma merced en lo que se puede ¿Qué plantea Teresa? Pues esa advertencia de que a pesar de que podamos estar recibiendo ciertamente esas inspiraciones de Dios pues sencillamente será importante siempre como decíamos anteriormente pues discurrir, considerar, o sea tener mucha discreción a la hora de empezar este proceso de discernimiento porque también a veces nuestro propio natural nuestra propia conciencia, nuestra propia voluntad puede muchas veces pues torcer eso que estamos recibiendo de parte de Dios por eso será tan importante siempre el buscar discernir el buscar descubrir realmente qué es lo que Dios quiere pues para nuestra vida una de las cosas fundamentales pues también dentro de este mundo es poder en medio sobre todo de las distintas circunstancias que vivimos sobre todo por la, digamos, por nuestro, el estar pues en medio muchas veces de tantas actividades, de tantas cosas de tener pocos espacios verdaderamente pues para poder sentarnos, hacer silencio pues descubrir lo que Dios quiere en medio de nuestras vidas el tener pues una persona o en este caso alguna acompañante espiritual que pueda ayudarnos a nosotros para poder tomar pues las mejores decisiones a veces podemos cerrar el camino a veces podemos no tomar necesariamente las mejores decisiones o inclusive pues incluso una de las cosas que también pensamos es que Dios de todas las circunstancias que se van presentando en la vida de todo ser humano pues se vale y aquí se vale para qué pues para que nosotros sus hijos podamos aprender podamos reconocer de manera especial su acción en medio de nuestra vida para Teresa pues el discernimiento es un discernimiento sobre la propia conciencia que también pues afecta el comportamiento de la persona por eso el momento primero del discernimiento es encontrar ese valor absoluto sobre el cual se valoran las demás cosas para Teresa pues esto es fundamental o es fundamental pues la vida en Dios una de las cosas importantes que en medio de su vida necesita escuchar la voz de la conciencia y de manera especial es escuchar muchas veces eso que podemos nosotros experimentar en nuestro interior pues tomar este camino evitar este otro camino y por lo tanto vivir en ese aprendizaje constante en el cual pues se necesita siempre estar atento se necesita vivir esa experiencia de interioridad en la cual pues podamos nosotros allí empezar a vivir ese encuentro con Dios sin muchos ruidos sin muchas palabras sino ir descubriendo pues la certeza que Dios va poniendo en nuestro corazón y de manera especial el poder vivir viviendo ese encuentro con el mismo Jesucristo porque es tan importante el encuentro con Jesús porque a medida que nosotros vamos acercándonos y vamos mejorando nuestra relación con Dios también de cara a Él se va iluminando nuestra propia vida vamos viendo las sombras pues que están en nuestra propia vida Dios mismo nos va ayudando a encontrar pues esas realidades que tenemos que tener o que debemos tomar en cuenta en nuestra vida para dejarnos transformar para dejar que Dios pues vaya actuando y sobre todo que nosotros nos hagamos conscientes de esas realidades pudiéramos preguntarnos en este punto cuáles son esas situaciones cuáles son esas realidades cuáles son esas cosas que muchas veces en medio de nuestro caminar espiritual a veces nos cuestan cuáles son esas cosas que pueden estar impidiendo que yo realmente continúe el camino pues en esta vida espiritual en este acercamiento a Dios en este acercamiento pues a su iglesia en este acercamiento pues a la fe cuáles son esas cosas que muchas veces en medio de nuestro camino también pueden estar haciendo que cada uno de nosotros de manera especial pues no viva centrado en lo que en la búsqueda de la voluntad de Dios en lo que Dios quiere cuánto de nosotros a lo mejor hemos tomado otros caminos y no necesariamente dentro de esos caminos que hemos tomado hemos tomado el de Dios por eso será tan importante y por eso es que hablamos acerca de este punto la importancia de vivir una vida íntima en Dios de vivir esa cercanía esa relación con Él eso que nos permita a cada uno de nosotros descubrir realmente esa presencia en nuestra vida y esa presencia que nos ilumina y nos ayuda a tomar la mejor decisión y sobre todo esa decisión que es el que podamos vivir que podamos permanecer unidos a Él pues vámonos a otra pausa musical y de manera especial pues pensemos en este segmento en este esta pausa musical cuáles son esas cosas que realmente pueden hacer o que no me están permitiendo pues vivir a profundidad mi encuentro con Dios que no pueda vivir pues esa intimidad con Él y que no pueda crecer en esa relación con Dios en esa invitación que hace en mi vida ya regresamos haz vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano así es queridos hermanos bienvenidos una vez más a este subprograma descalzos al aire y hemos estado hablando un poquito sobre el discernimiento de Santa Teresa de Jesús una de las cosas importantes como hemos ido planteando es que en medio de la vida una de las cosas fundamentales de manera especial para Santa Teresa fue poder no sentirse segura con esas inspiraciones que estaba recibiendo en ella y por lo tanto la búsqueda constante de poder encontrar ayuda de personas que pudieran orientarla en esta experiencia de Dios que estaba viviendo y una de las primeras cosas que tal vez en ese encuentro en esa búsqueda de ayuda que vive Teresa y que más adelante pues en su vida dirá y advertirá es la necesidad de tener personas que puedan comprender el espíritu o sea que puedan comprender que puedan entender pues la experiencia o las experiencias que las personas puedan estar viviendo a nivel espiritual ¿qué pasa? muchas de las cosas que Teresa escribe las vivió en experiencia o sea por experiencia propia Teresa no escribe absolutamente nada que no haya vivido o que no haya ella misma de manera especial constatado pues inclusive en el alma pues de otras personas o de situaciones de otras personas que también hubieron que también pudieron haber vivido esas experiencias o de otras personas que pudieron de alguna u otra manera compartir esas experiencias con ella entonces ese primer momento de discernir realmente pues esas inspiraciones la llevó a veces o la llevó en un primer una primera instancia por un por el camino un camino pues bastante duro bastante amargo por el hecho de que estas personas no supieron comprender su espíritu e inclusive decían que esas cosas que estaban que estaba experimentando pues no provenían de Dios pero todo ello pues fruto aunque de personas muy buenas pero de un mal discernimiento en esa búsqueda pues encuentra personas que realmente si pueden leer bien su espíritu si pueden orientarla y pueden realmente certificar que las experiencias vividas provenían de Dios por eso será importante de manera especial en nuestro camino del discernimiento en nuestro camino espiritual encontrar como he dicho en otras oportunidades a esas personas que nos ayuden a nosotros a avanzar en este camino espiritual no necesariamente todas las personas pueden ayudarnos a nosotros a o pueden leer fácilmente nuestro espíritu habrán personas personas que podrán ayudarnos pero también habrán personas que no necesariamente pues nos ayudarán a nosotros a avanzar en este camino algo importante en este camino del discernimiento es que para Teresa es importantísimo vivir y descubrir ahondar constantemente en la relación con Dios es decir esa relación que nos lleve a cada uno de nosotros a vivir esa intimidad con él en Teresa una de las cosas importantes en esa relación con Dios es que a medida que nosotros vamos avanzando y Teresa pues lo expresa de manera personal es el hecho que vamos adquiriendo en nuestra vida ese conocimiento propio o sea vamos autoconociéndonos vamos descubriendo en el encuentro con Dios nos vamos encontrando a nosotros mismos como decía anteriormente es este Dios que va iluminando nuestra vida y nos va ayudando a descubrir lo que hay dentro de nosotros otra cosa importantísima es que en nuestra vida en esa relación con Dios pues también se va despertando ese encuentro de lo que quiere Dios ¿qué es lo que quiere Dios en mi vida? porque podemos pasar nuestra vida sencillamente sin preguntarnos nosotros ¿qué quiere Dios de nosotros? y por lo tanto es importante para Teresa dentro del discernimiento y sobre todo de las experiencias que va viviendo descubrir en Dios ese punto de referencia descubrir en Dios de manera especial como aquel que es capaz de iluminar su vida pero también en el Dios de Jesús poder encontrar ese mayor referente ese referente que la va a llevar a desear hacerlo todo como él todo como el mismo Jesucristo contemplar al mismo Jesucristo como esa ruta segura como aquel que advertirá pues los peligros que tendremos nosotros o que podremos nosotros atravesar y que sencillamente en Cristo viviremos nosotros pues ese encuentro de manera especial con él y que nos ayudará a atravesar pues esos peligros que se puedan presentar porque a medida que vamos avanzando en este camino vamos experimentando pues más esa cercanía vamos experimentando más la compañía del mismo Dios pero también es donde el mismo Dios va poniendo esa certeza en nuestro corazón esa certeza de que es el mismo el que va actuando en medio de nuestra vida y algo importante para Teresa y que pudiéramos decir nosotros que es el medio para encontrar y vivir este discernimiento es la oración la oración es ese canal a través del cual podremos nosotros en medio de nuestra vida reconocer lo que Dios va haciendo a través de nosotros y sobre todo reconocer y de manera especial el poder vivir ese encuentro con él como sabemos nosotros y una de las cosas importantes que podemos de manera especial en este bloque o con este bloque tener en cuenta o sea cuáles son esos frutos que se pueden presentar en medio del discernimiento una de las cosas importantes que Teresa plantea como les decía bueno es esa relación con Dios es como Dios mismo le va revelando a Teresa pues su propio ser es decir le va ayudando a descubrir a descubrir su verdad pero también le va ayudando a descubrir pues esas realidades precarias en medio de su vida sus límites su finitud y de manera especial las imperfecciones pues que como todos seres humanos seres humanos tenemos también es el hecho de poder reconocernos como criaturas frágiles reconocer pues sencillamente en este punto que por ser frágiles necesitamos a Dios porque en Dios se realiza en nosotros pues digamos su obra un primer fruto que pudiéramos nosotros aún con el cual pudiéramos nosotros decir que estamos viviendo este proceso de discernimiento a través de la oración es que vamos obteniendo un mayor conocimiento propio o sea un mayor conocimiento de nuestra propia verdad es decir es donde vamos encontrando como les decía anteriormente en nuestra vida centrada a Dios y más atenta a la voz de Él es donde va surgiendo nuestra propia verdad donde vamos viéndonos nosotros como Dios va en nuestra vida haciendo estas mercedes esos regalos pues que Dios nos va dando a cada uno de nosotros otro fruto que pudiéramos nosotros mencionar es la conciencia de nuestro propio pecado es decir a veces podemos ser un poco laxos con lo que vamos viviendo nosotros en nuestra vida y una de las cosas que se presentan muchas veces es cuando las personas nos dicen no padre bueno yo no tengo pecado yo no he cometido pecado yo no bueno unos pecaditos allí chiquiticos que tengo pero hasta ahí pero es el hecho de que a medida que nosotros vamos viviendo esa cercanía con Dios en este proceso de discernimiento vamos descubriendo de manera especial esa conciencia de nuestro propio pecado es decir ese conocimiento de nuestras debilidades de nuestros límites pero porque Dios quiere pues llevarnos más adelante y por último ese deseo encendido pues de querer cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida de buscarla sin ningún tipo de interés personal o sea hago tu voluntad Señor pero necesito esto no sino es ese deseo profundo del corazón del hombre de la mujer de querer en todo momento y con toda su vida hacer la voluntad de Dios pues queridos hermanos vámonos a una última pausa musical y regresamos para despedir nuestro programa la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca y regresamos a este nuestro último segmento en el cual pues vamos a despedir nuestro programa y de manera especial siendo un breve recuento como discerne Teresa en medio de su vida de manera especial uno de los medios importantes y fundamentales para vivir ese proceso de discernimiento de las emociones que vamos experimentando en nuestro caminar en nuestra vida y sobre todo allí en el interior de nuestro corazón es la oración la oración es el medio a través del cual pues en el cual podemos vivir de manera especial esa relación con Dios donde podemos nosotros alcanzar ese conocimiento personal donde vamos descubriendo nosotros nuestra propia vida donde vamos realmente descubriendo en nuestro interior a Dios y en ese descubrir a Dios también nos descubrimos a nosotros mismos es donde también a través de la oración donde podemos encontrar nosotros ese deseo ese querer nosotros de estar con Él y sobre todo de querer qué es lo que quiere Él de cada uno de nosotros recordar siempre que nuestro mayor referente en nuestra vida y sobre todo en este caminar espiritual va a ser el mismo Jesucristo Jesucristo va a ser nuestro mayor referente y sobre todo en Jesucristo es donde debemos nosotros descubrir ese deseo de querer hacerlo todo como Él el querer así como en muchos momentos lo hemos compartido bueno el poder pedirle al mismo Jesús que nos ayude a actuar como Él hubiese actuado si estuviese en este siglo presente estuviese pues en nuestras vidas y sobre todo este cómo poder actuar en medio de esas situaciones que se pueden presentar recordar que a pesar de las muchas o muchos caminos que pudiéramos tomar nosotros en nuestra vida siempre será importante descubrir a Cristo Cristo es esa ruta segura Cristo mismo es quien también en nuestra vida nos advertirá de los peligros que se puedan presentar en ella y a través de la oración y sobre todo frutos frutos producto de esa oración y sobre todo de querer descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros qué frutos se va a presentar en la persona pues un mayor conocimiento propio ese autoconocimiento que hablábamos anteriormente esa mayor conciencia de nuestro pecado y de manera especial ese deseo profundo ese deseo encendido pues de querer cumplir la voluntad de Dios por eso queridos hermanos es un camino que debemos proponernos nosotros y que debemos procurar seguir cada día por eso pues vamos a pedirle al Señor de manera especial a nuestra madre la Santísima Virgen María que siga acompañándonos en este camino y siga ayudándonos a discernir siempre la voluntad de su hijo queremos como siempre invitarles pues a nuestra casa de encuentro y oración San Juan de la Cruz ubicada vía Casa del Padre en el sector potrero de las casas allí tendemos siempre la Eucaristía todos los domingos a las 11 de la mañana 11 de la mañana muchas personas han estado yendo pues a las 3 de la tarde porque hace unos años antes de la pandemia pues era a las 3 de la tarde pero la Eucaristía se ha cambiado a las 11 de la mañana pues desde hace ya un tiempito entonces para que todas las personas podamos compartir pues esa información con aquellos que nos conocen y con aquellos que realmente suben pues o han ido subiendo nuevamente pues a nuestra casa de encuentro y oración la Eucaristía a las 11 de la mañana y bueno despedirnos de todos aquellos quienes han estado en sintonía gracias por estar siempre con nosotros y de manera especial recordemos siempre que estamos cada uno de nosotros invitados a vivir esa experiencia del encuentro con Dios en nuestra vida recordando en cada momento que es necesario descalzarse para caminar con Dios les habló Fray Jonathan Pedrosa nos vemos en una próxima ocasión y que el Señor les bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo feliz tarde